Vamos a tratar de buscarnos un millón, vamos a tratar de buscarnos dos millón, vamos a tratar de buscarnos tres millón, vamos a trabajar, no le pare a nada. Esa es mi energía, es la actitud, así es que me dicen y no hacen nada. Pero no, 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 no le pare a nada, pero no, 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 no le pare a nada. Pero no, 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 no le pare a nada, cuando vea el papel no venga pa' acá. Ellos dicen que lejos no iba a llegar, échate más pa' allá con tu falsedad. La energía que tú lleves de fábrica, los demonios que tiene no son de nada. Si te freno y te jalo te ve embala, el dinero y la droga no va a parar. La droga y el problema te tumbará, el problema y la fama te cambiará. Si te enseño diez mil tú vas a mamá, se lo doy al menor él te va a buscar. Si le enseño cincuenta llegamos a, te la mando pa' trato de barata. Solo ama el dinero y la vanidad, no te duerme la esquina él te va a buscar. Pero no, 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 no le pare a nada, freno con un cartón a tu bloc. Y prendo puestos pa'l dinero y la maldad que veo, pero no, 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 no le pare a nada. La materialidad no me va a matar, porque ando muy rápido y tú local. Tu carrera ya no se vuelve a parar y mi tiempo ya no se vuelve a gastar. Esa temporada no vuelven pa' atrás, subí ocho el calón, te quédate atrás. Ando solo y el tiempo convierto en oro, ella quiere tirarse una foto en cuera. La mando en el taxi cuando la navego, así yo la quiero, el día no fue bello. Pero no, 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 no le pare a nada. Pero no, 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 no le pare a nada. Pero no, 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 no le pare a nada. Dame cabeza corta, huyendo TV, manda la dirección, déjala caer. El respeto yo me lo gané parao, la primera oferta no la cogí. Porque sin la fama yo sobreviví, después me arrepentí. Pero cuando vi, la calle pasó por arriba de mí. Con un aparato yo sobreviví, hay talento pa' siempre sobrevivir. Te pongo a dormir si trata de ruir, ya viste que guardé los 10 kilos ahí. Todas las mamis se quieren subir aquí, ahora aguanta por todo lo que va a venir. Lado Sur es un barrio bien calentón, donde yo crecí y traje todo el poder. No le baje, no le baje a nada, ella quiere un trabajador. Esa chapa la pongo a chapear. Quiere sexo, su droga especial, anda intoxicada, solo quiere vacilar. El sistema lo controlo yo, le gusta bailar en cuera, le gusta rolar. Quiere sexo, no le paré a nada. El hambre atacó, pero el cuerpo aguantó. La calle aguantó, gracias a Dios nada pasó. Motivación, mucha motivación. Mucha frustración, mucho dolor. Pero no, 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 no le paré a nada. Pero no, 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 no le paré a nada. Pero no, 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 no le paré a nada. Me compré la champaña y compré el avión. Esa es la verdadera actitud. El cheque ya aclaró, préstame atención. La galleta que arde, dijo un cobarde. Si no come te mueres de hambre, dijeron mis padres. La vida te enseña y se cansa de la misma. Vierde, ya era niña buena. Le gustan las pepas, por ahí anda suelta. Después que lo hacemos, la dejo contenta. No le paro a nada. Sigo pa' la calle, usa tu inteligencia. Mantente en la acera, porque ando muy rápido, nega. Atrás de la feria, cuidao si rebala. Cuidao si rebala. Cuidao si rebala.